Ajuste del temporizador Max Precision de mi estufa ACROSS. Para comenzar a utilizar el temporizador Max Precision de tu estufa ACROSS, asegúrate que esté conectada a la corriente de luz. Una vez prendida la estufa, en la esquina superior izquierda de la pantalla, podrás observar el símbolo de la letra A junto con la hora parpadeando. Para configurarlo, presiona el botón central hasta que el símbolo de punto entre la hora empiece a parpadear. Para cambiar la hora del reloj, comenzaremos por presionar los botones Menos y Más. Selecciona la hora adecuada y vuelve a presionar el botón central de la pantalla. Para ajustar la hora, presiona al mismo tiempo los botones de Menos y Más durante 3 segundos. El símbolo de punto comenzará a parpadear y listo, ahora podrás ajustarlo. Presiona el botón central. Una vez presionado, la pantalla comenzará a parpadear con el ícono de campana. Después de seleccionar el tiempo necesario, presiona el botón central. La pantalla regresará al modo de reloj con el símbolo de la campana. Si deseas modificar el tiempo del temporizador Max Precision, mientras este está corriendo, presiona el botón central y presiona los botones laterales para actualizar el tiempo de tu temporizador. Una vez ajustado, presiona el botón central para iniciar el temporizador. Si te sirvió este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like al video. ¡Gracias!